¿Qué tal amigos de Steelwood Guitars? Yo soy Darío y hoy vamos a ver este bajo. Es un Squier Precision Bass 40 aniversario en su edición Gold. Antes de comenzar esta reseña, como siempre, los invitamos a suscribirse al canal y darle click a la campanita para que estén al tanto de todo el contenido que creamos para ustedes. En este caso, hablaremos de este P-Bass en su edición Gold. Tiene cuerpo de niato, brazo de maple o arce y diapasón de laurel. Lo que tiene de especial son sobre todo sus características estéticas. Hardware dorado, golpeador dorado también de aluminio anodizado, tiene este bonito binding e inlays de bloque. Todo el bajo tiene acabado en poliuretano y tiene este brazo súper cómodo tipo C. En cuanto a la electrónica, tenemos la clásica configuración P-Bass, que es tono, volumen y una pastilla Single Coil Split diseñada por Fender. Esta configuración, aunque parezca simple, es más que suficiente para casi cualquier situación musical en la que te vas a encontrar. En su simpleza está su versatilidad y esto se ha demostrado a través de años y años de música. Vamos a escucharlo. Aquí tenemos el tono al 100%, todo abierto. Al 50%, a la mitad. Y completamente cerrado. Ahora un poquito de Slap, tono al 100%. Tono a la mitad. Y tono completamente cerrado. En resumen, yo diría que este bajo limitado es una opción súper cómoda y súper versátil para desenvolverte en casi cualquier situación musical que se te presente. Y bien, amigos de Steelwood, yo soy Darío. Este fue el bajo Squier, Precision Bass, 40 aniversario Gold. Nos vemos la próxima. ¡Suscríbete al canal!